Oh mi gran señor, padre, hoy te doy gracias porque me has dado la oportunidad nuevamente de volver a mirar los rayos del sol. Hoy me he levantado con un compromiso y vengo a esta tierra de San Miguel Agueguetitlán, señor, no con un propósito de hacerme grande, porque grande solamente eres tú, pero soy tu hijo, señor, y te confieso que de niño tuve siempre el gusto de montar los toros. Un día se me hizo quizás a lo mejor un vicio y hoy para mí ya, señor, es una necesidad. Te confieso, señor, que tengo miedo porque soy humano, pero hoy te pido únicamente que me des la fuerza, el valor y la destreza necesaria para yo poder cabalgar en esta vida y continuar con la encomienda que tú me has dado, ser jinete. Padre mío, cuando tú hayas decidido, ya decidido cortar mi vuelo, mis alas y detener ya mi camino, entonces, señor, tú me digas, dale puerta, fuera campas, fuera gente, venga a los cabezales mis valientes caporales. Pasa, hijo mío, yo tu boleto de entrada al reino de los cielos ya lo he pagado. En el nombre sea de vos, presidenta municipal.